Me recuerda lo que ocurrió en agosto del 2022, cuando falló la línea de transmisión entre Guayama y Yabucoa y causó una interrupción de servicio que también afectó a cerca de 300 mil abonados. En aquel entonces yo pegué el grito del cielo porque le dije a Luma que yo entiendo que tiene que priorizar a la hora de manejar vegetación. Obviamente tiene que priorizar las subestaciones y lo ha hecho, pero también tiene que priorizar las líneas de transmisión. Tiene que estar patrullando esas líneas de transmisión y cuando hay que podar, no estoy hablando de despeje de vegetación, cuando se confirma que un árbol, cualquier vegetación está impactando las líneas y eso se puede confirmar haciendo patrullaje desde helicópteros, aparte de otra tecnología que se puede utilizar, tiene que tomar cartas en el asunto. Y no hay justificación que valga. Así que ese asunto, esa falla en la línea 39 mil tiene que ser investigado de igual manera. Ambas fallas que tuvimos ayer hay que investigarlas y he ordenado a la autoridad de energía eléctrica por conducto del ingeniero Josué Colón y el presidente de su junta de gobierno, el ingeniero Francisco Berríos, así como a la autoridad de las alianzas público-privadas por conducto de su director ejecutivo Fermín Fontanés, que investiguen con profundidad a saciedad estos dos incidentes. Porque si se confirma que aquí hubo negligencia de parte de cualquiera de estas dos entidades, el gobierno no va a reembolsar los costos incurridos por cualquiera de estas dos entidades para restablecerle el servicio a nuestro pueblo. Hasta aquí llegué yo. Eso lo van a tener que pagar de su propio pecuio, de su propio fondo. Si es que confirmamos que aquí hubo negligencia, ya sea, vuelvo y repito, en el mantenimiento de la subestación que está en la planta de San Juan, en el mantenimiento del sistema de resguardo o de apoyo para la planta, o en el manejo de vegetación en esa línea de transmisión, la 39.000. Lo que cambió es los incidentes de ayer, que como digo, los únicos comparables fueron los de abril del 2022 y los de agosto del 2022, cuando yo tomé cartas en el asunto. Y la pregunta es, ¿por qué esta acción no se tomó precisamente en esos eventos? Se tomaron acciones en esos eventos. ¿No hubo una notificación de que no le iban a reembolsar el dinero a Luma? ¿No hubo una orden ejecutiva a respecto? Bueno, no. Ya teníamos órdenes ejecutivas emitidas para aquellos, para aquellos, en aquellos tiempos, se investigaron aquellos incidentes. Como yo dije, yo pedí hasta un cambio gerencial en Luma, luego de lo que ocurrió en agosto del 2022, y se dio unos meses después el cambio en la gerencia de Luma. Pedí que priorizaran el mantenimiento, el manejo de vegetación en líneas de transmisión. Y han pasado casi dos años desde ese entonces, y no habíamos tenido un incidente similar. Si tenemos interrupciones en el servicio, de cuando en cuando eso es así, nadie quiere que falle el servicio eléctrico. Pero la razón por la cual me estoy expresando como me estoy expresando, y sí, ahora estoy diciendo que si se confirma que hay negligencia, no vamos a reembolsar los costos relacionados al restablecimiento del servicio. El servicio es porque hubo incidentes anteriores relevantes, y obviamente, esto no se debe repetir. Bueno, la realidad es que está contratada, es la que está a cargo del sistema de transmisión y distribución. No hay sustituto ahora mismo, o sea, que no es como que uno puede sacar a Luma y que se apague todo el sistema, porque entonces no vas a tener un apagón de 350 mil, entonces vas a tener 1.5 millones de abonados sin servicio. Obviamente no puedes hacer eso. Así que sí, estamos fiscalizándolas para que no ocurran este tipo de incidentes, sobre todo incidentes a este nivel, porque este nivel está totalmente fuera de lugar. Yo puedo entender de cuando en cuando que hayan relevos de carga, seguro, ya lo dije, por reparaciones, pueden ser averías imprevistas, sabemos que la red es frágil, sabemos que las plantas también son viejas, anticuadas, pero uno puede entender que hayan fallas, pero a este nivel es totalmente inaceptable. Bueno, está bien, pero el punto es quien está a cargo ahora mismo, y nosotros lo que tenemos que hacer responsablemente es exigirle cuentas y estar fiscalizándolas y estar seguro de que toma cartas en el asunto para que esto no se repita. Que cuando nosotros, y fue sobre el sistema de generación, cuando nosotros entregamos el sistema de generación en el verano del año pasado, entregamos un sistema con 3.800 megavatios integrados entre el sistema de la autoridad, AES, Ecoeléctrica y las renovables. Ese sistema, en el transcurso de este año, por averías que ha tenido el operador Genera y por unidades que se han atrasado en el mantenimiento que ellos están ofreciendo, pues coloca al sistema en momentos en que ocurren este tipo de asuntos sin las unidades que deberían estar. Porque si hubiese estado la planta de Palo Seco en servicio, que no debía estar fuera, pues eso hubiese mitigado el asunto de la transmisión de electricidad porque hubiese producción en el norte. Pero cuando ocurre el evento de anoche, la planta de San Juan estaba fuera de servicio por el evento previo, más la planta de Palo Seco también estaba fuera. Por lo tanto, las plantas del sur estaban inyectando energía hacia el norte a través de todas esas líneas de transmisión. Como dijo el señor gobernador, eso no puede repetirse. Existen los mecanismos para identificar con anticipación si hay riesgo de que una línea de transmisión en cualquier momento pueda tocar la vegetación y no tiene que ver con despejar la servidumbre en su totalidad, como es el proyecto de 1.2 billones, que es llevar la vegetación a nivel de piso. Pero hay cámaras, hay helicópteros que tienen Luma, que son precisos para utilizarlos en ese tipo de situación. Igualmente, Luma tiene cámaras de termovisión que detectan puntos calientes en las subestaciones que se deben atender para evitar que ocurran fallas mecánicas como las que ocurrió en la ciudad.